Te mostraré cómo hacer una presentación del estilo de Spotify en PowerPoint, súper sencillo, súper fácil y muy profesional. Aunque si quieres evitarte el trabajo podrás descargarla, pero solo si encuentras la contraseña escondida dentro de esta presentación que iré haciendo durante el video. La presentación está dividida en secciones y cada sección tiene diferentes temas con diferentes diapositivas. La gran ventaja es que puedes hacerla con cualquier versión de PowerPoint. Aunque si tienes de la 2019 en adelante, algunos efectos del final tal vez se vean mejor. Para iniciar agregamos una diapositiva en blanco y le damos el botón derecho del mouse en formato de fondo. Escogemos color negro. Ahora nos vamos a insertar formas y dibujamos un rectángulo. Lo duplicamos presionando control y arrastrando el mouse. Soltamos y lo ajustamos del tamaño, algo así. Y le cambiamos el color a este tono de negro. También le quitamos el contorno. Hacemos lo mismo con el otro rectángulo. Ponemos color negro y quitamos el contorno. Nos vamos a insertar cuadro de texto y escribimos nuestro tema con letras color blanco. Lo duplicamos presionando control y arrastrando. Estas serán las secciones de la presentación. Cada sección tendrá más diapositivas. Duplicamos el texto y escribimos el tema de la sección. Ponemos un estilo de letra más grande y grueso. Duplicamos el texto y ponemos el nombre de la persona de nuestro equipo que va a exponer en este tema. Ahora insertamos una imagen de nuestra sección. En este caso será una imagen de archivo de aquí mismo. Arriba, en recortar, cambiamos la relación de aspecto a cuadrado. Es importante cambiar la relación de aspecto a cuadrado porque todas las imágenes que vamos a usar tendrán que ser cuadradas para simular que son los álbumes de música de Spotify. Lo acomodamos e insertamos más imágenes. ¿Qué serán de los diferentes temas de las diapositivas de esta sección? Duplicamos los cuadros de texto con sus temas. En insertar, formas, insertamos una línea y duplicamos el texto arriba para poner el texto de inicio y de biblioteca. Agregamos el logo de Spotify, que te lo dejaré en la descripción del video. Y ahora tenemos que agregar íconos para los botones. Puedes bajarlos de internet como imágenes o, si tienes de Office 2019 en adelante, nos vamos aquí a insertar íconos y buscamos una casa para el inicio, unos libros para la biblioteca, un triángulo de Play para la reproducción, uno de retroceder y uno de avanzar. Estos íconos los ponemos de color blanco y los acomodamos. En el caso de avanzar, le damos al botón derecho y luego en convertir a forma, para poder eliminar el triángulo extra. Hacemos lo mismo con el de retroceder. Y seleccionamos las figuras sobrantes de este botón en formato de forma, le damos combinar formas y unir. Hacemos lo mismo con el botón de avanzar. Así nos queda ya un solo botón unido, sin tener que preocuparnos. Ahora, este triángulo, que será el de Play, lo ponemos en color negro. Insertamos un círculo y al triángulo le damos botón derecho del mouse y lo mandamos adelante. El círculo lo ponemos en color blanco y los acomodamos. Estos serán los botones para avanzar y retroceder. Para que funcionen, seleccionamos nuestro botón de avanzar, nos vamos a insertar y presionamos en acción o en vínculo, si no te aparece acción. Y le damos añadir hipervínculo. Tenemos que hacer que vaya a la diapositiva siguiente. Hacemos lo mismo con el de retroceder. Lo seleccionamos y que nos lleve a la diapositiva anterior. Se dan los botones de adelante y atrás. Por cierto, si en algún momento sientes que estoy yendo muy rápido con la explicación, aquí mismo en YouTube puedes hacer que vaya un poco más lenta la explicación, para que puedas ver paso a paso sin tener que preocuparte. Bien, esta es nuestra plantilla de la sección. Ahora, lo duplicamos y eliminamos este menú. Arrastramos la imagen de nuestro primer tema, la ajustamos un poco para que se vea estético, como una canción, si se estuviera reproduciendo. Y esta línea de arriba la duplicamos hacia abajo y la hacemos más gruesa. Eliminamos todo esto porque en esta parte estará tu contenido. Solo cambiamos el título por tu tema y agregas tu información. Yo pondré unos datos copiados, solo de ejemplo. Ahora, vamos a hacer que esta línea de acá represente la reproducción de una canción. Para esto nos vamos a insertar formas e insertamos un círculo. Lo ponemos de color blanco, sin contorno. Y el objetivo es que este círculo se deslice por la línea, como si se estuviera reproduciendo. Con el círculo seleccionado nos vamos a animaciones y le damos acá para escoger la de líneas. Ahora en opciones de efectos ponemos derecha para que vaya de izquierda a derecha y le damos clic a este triángulo. Y luego a este indicador rojo lo presionamos y lo arrastramos hasta que quede dentro de la línea. Damos que inicie con lo anterior, presionamos acá para abrir la ventana de opciones avanzadas, activamos el cambio automático de dirección y en intervalos damos en repetir hasta el final de la diapositiva y luego aceptar. Ahora se estará moviendo así todo el tiempo, es un leve toque que no tiene que distraer demasiado. Esta es una aplicación sencilla de lo que son las animaciones, te dejaré ahí un pequeño video, una serie de videos donde puedes ver con más detalle cómo funcionan las animaciones, porque te aseguro que puedes hacer cosas impresionantes. Ahora algo importante, seleccionamos este rectángulo que tenemos acá, nos vamos a formato de forma y abrimos este panel para darle una transparencia del 80% y cerramos el panel. También este cuadro grande de gris lo eliminamos. Esto sirve porque si le damos clic secundario al fondo y le damos en formato de fondo, cambiamos el color, se puede ver un estilo distinto, como el que tiene Spotify en algunas televisiones o en los Chromecast. Independientemente del color va a funcionar el estilo, aunque de momento lo dejaremos en negro. Esta es nuestra plantilla de los temas, tenemos que duplicarla para otro tema, para eso presionamos CTRL, MAJUS o SHIFT y D. En la diapositiva duplicada ponemos la foto de nuestro siguiente tema, como ya la tenemos acá solo hay que copiarla y ajustarla, además cambiamos los textos. Duplicamos una vez más y repetimos, aunque te daré un truco para agilizarlo más. Como en esta diapositiva de la sección ya tenemos la imagen de nuestro siguiente tema, solo hay que darle botón derecho a nuestra imagen y luego a copiarla. Y en la diapositiva de nuestro tema le damos a la imagen con el botón derecho, cambiar imagen y presionas desde el portapapeles. Eso nos pone la imagen que acabamos de copiar, pero en el mismo lugar de la otra, tomando ya las medidas y la ubicación. Igual podemos cambiar el texto por cualquier elemento, para rápido yo pondré esta de acá. Duplicamos una vez más, reemplazamos la imagen de la misma manera y reemplazas la información. Ahora, antes de continuar tenemos que hacer la diapositiva de inicio. Eliminamos esto, que no lo vamos a usar con la tecla suprimir, y le damos botón derecho del mouse. En formato de fondo le damos color negro. Cerramos el panel y luego copiamos el logo de Spotify. En insertar, escogemos formas e insertamos un rectángulo con esquinas redondeadas. Escribimos iniciar sesión, lo acomodamos y en relleno elegimos el cuentagotas. Y vamos a darle clic al color verde del logo para tomar ese color. Ahora tenemos que hacer que este botón nos lleve a la primera sección, así que lo seleccionamos y en insertar, acción, le damos hipervínculo a la diapositiva siguiente. ¡Excelente! Prácticamente ya quedó listo el diseño. Este botón de inicio tiene que llevarnos a la primera diapositiva, la del inicio. Así que lo seleccionamos y en insertar, acción, escogemos hipervínculo a la primera diapositiva. Y este botón de biblioteca nos tiene que traer a esta diapositiva de la sección, donde está nuestra biblioteca de música o de temas. Así que hacemos lo mismo del hipervínculo, pero escogemos la diapositiva 2. Estas dos palabras, de inicio y biblioteca, ya tienen los vínculos, así que tenemos que reemplazar los mismos botones de las otras diapositivas con estos. Aunque habría sido mejor hacer los vínculos antes de duplicar las diapositivas, pero se me pasó. Bien, ahora, todo esto lo seleccionamos y lo copiamos. En la primera diapositiva lo pegamos y lo arrastramos hacia abajo. Pero este menú lo ponemos aquí, al lado. Este detalle solo si tienes The Office 2019 en adelante, porque va a hacer que el menú aparezca de una forma más interesante. También tenemos que hacer que cada álbum nos lleve a cada diapositiva al presionarlo. Para todo esto vamos a seguir usando hipervínculos y acciones, botones. De hecho, me estoy yendo un poco rápido para no tardarnos, pero si quieres más detalles de cómo funcionan los botones, los hipervínculos dentro de PowerPoint, ahí te dejaré un video donde explico a detalle cada puntito sobre cómo funcionan los botones. Créeme que es un mundo de información y es un mundo lo que puedes hacer, te recomiendo verlo. Seleccionamos la foto y en Insertar, Acción, ponemos hipervínculo a la diapositiva de ese tema. En este caso es la 3. Y hacemos lo mismo con las otras fotos. Todo esto es una sección. Tenemos que crear las otras secciones. Para crear las otras secciones, seleccionamos las diapositivas de esta sección, las copiamos con Control-C y las pegamos con Control-V. Al copiar y pegar se elimina el fondo, pero no te preocupes, a cada una hay que darle otra vez el formato del fondo. Así que le damos botón derecho del mouse en el fondo y en formato de fondo escogemos el color negro. Aunque como estas son otra sección, se vería bien si para los temas cambiamos el color para que se entienda que es una sección diferente. Cambiamos los datos del título de la sección y de quién le toca exponer. También cambiamos las imágenes por las de los otros temas. Y listo, a partir de este momento solo es copiar y pegar y reemplazar la información porque tenemos ya la base. Solo hay que repetir el proceso, cambiar las imágenes en cada diapositiva, cambiar la información y con esto tenemos otra sección. Esta presentación que estoy haciendo está diseñada para 5 secciones con sus temas, por eso hay 5 temas en el menú. Pero pueden ser más o pueden ser menos, eso ya depende de ti. Para el menú viene algo muy importante. Esta imagen de la sección de frutas la duplicamos y la ponemos en el menú, como una imagen del álbum. Cada sección tiene aquí una imagen grande, como esta. Esta también la copiamos y la pegamos en la sección correcta. Y así, cuando tengas todas las secciones, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Para no tardarnos, copiaré imágenes que ya tenía preparadas. Es importante que en la sección en la que estés, selecciones ese título de la sección y pongas la letra en color verde, el mismo verde del color de Spotify, para mostrar que estamos en esa sección, como si estuviera ese botón seleccionado. Esa es la base, solo duplica tantas veces como quieras los temas. Para no tardarnos, solo voy a copiar otras secciones y otros temas que ya tenía yo con alguna información. Y ahora mira, ya que estamos acá, el menú tiene que llevarnos a cada sección. Para eso, escogemos cada título. Le damos insertar, acción, hipervínculo a la diapositiva correcta. Tiene que llevarnos cada una a la que es. Por ejemplo, el tema de lugares, cuando lo presionamos, tiene que llevarnos a esta diapositiva, que es donde está la sección de los lugares. Lo mismo con la sección de objetos, con la sección de personas y los demás. Todo va a funcionar bien indistintamente de la versión de Office que tengas. Pero, un truco que te puede ayudar a tener un toque distinto, es que si tienes Office 2019 en adelante, copia en cada diapositiva la imagen del tema, la imagen de nuestra canción, por decirlo así. Cópiala y pégala en la siguiente, pero afuera, a la misma altura de la imagen, así como lo estoy haciendo. Esto va a servir para que cuando pongamos la transición de transformación, salga y entre la imagen de la canción. Para hacer esto, vamos a transiciones. Escogemos en transiciones, la transición de transformación. Quitamos la opción de avanzar al hacer clic con el mouse. Ponemos una duración de 0.75 y presionamos aplicar a todas. Pero, nos vamos a la primera y escogemos ninguna. Porque la primera no nos importa que tenga esa transición. Y listo. Si presionamos F5 o vemos la vista previa, podemos ver que ahora tenemos nuestra presentación avanzada, del estilo de Spotify. Con botones, efectos, muy intuitiva de seguir, con secciones específicas, cada sección con diferentes diapositivas. Y todo se ve muy fácil y elegante. Y realmente tiene un toque especial. Cabe destacar que esta presentación la hice porque tenía una deuda con Christian Jesús por el concurso pasado, que ahí podrás ver si quieres. Pero, si quieres un estilo distinto, por ejemplo, un estilo tipo Netflix, y quieres descargar la presentación, las diapositivas, puedes ver este video que está acá, donde te explicaré paso a paso como hacer algunos efectos interesantes y también podrás descargarla.